¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal GüeritoTV y tenemos un video increíble. Me han escrito por comentarios que haga comida mexicana. Y yo como los quiero mucho, los voy a complacer. El platillo de hoy voy a hacer chilaquiles. Nunca he preparado un platillo mexicano. Para eso me vine al Soriana que está cerquita de mi casa y voy a comprar los ingredientes que se necesitan para hacer los chilaquiles. Y sin hablar mucho, síganme que este video se va a poner buenísimo. Amigos, vamos llegando al Soriana. Este es un supermercado de los más comunes aquí en México. Vamos a comprar todos nuestros ingredientes. Para hacer nuestro chilaquiles vamos a necesitar crema. Voy a llevar una chiquita. Para hacer nuestro chilaquiles vamos a necesitar queso. Para hacer nuestro chilaquiles vamos a necesitar potopos. Están deliciosos todos. Amigos, también para nuestro chilaquiles vamos a necesitar epazote. Pero no veo. Creo que debe ver aquí, epazote. No hay epazote, voy a tener que buscar una tiendita de la esquina a ver si la consigo. Porque este es el supermercado, que increíble, pero no hay epazote. Es increíble, acabo de salir de la bodega hornera y tampoco hay epazote, o sea... ¿Qué les pasa? Surta epazote, surtan, surtan. Amigos, estamos en una frutería aquí por la casa. Vamos a ver si nos venden epazote. El señor está buscando a ver si tiene. Porque no encuentro este video. Era para hacer chilaquiles mexicanos. Pero se volvió como que buscando epazote. El nombre, buscando epazote. Amigos, encontramos epazote. Qué felicidad, no me lo puedo creer. Una travesía para conseguir esto, pero ya lo tenemos. Ya vamos a la casita. Amigos, acabo de llegar a la casa y compramos totopos, que es para hacer nuestros chilaquiles. Valen 19, bueno, 20 pesos. Tenemos nuestros tomates verdes, para hacer nuestra salsita. Tenemos una cebolla. Tenemos epazote, que le da el saborcito a la salsa. Tenemos una crema lala. Tenemos el queso cotija, que se lo vamos a echar por encima de nuestros chilaquiles. Y tenemos tres huevitos, que vamos a hacer unos chilaquiles con huevos. Los chilaquiles los podemos hacer con pollo, con carne. Pero en este caso lo vamos a hacer con huevos. Amigos, paso número uno es poner nuestros tomates en esta ollita. Como lo pueden ver. Y le vamos a echar agua para que se coza. Ya prendimos nuestra ollita y le vamos a echar estos chiles de un chileguero. Y esperar que se coza. Amigos, se me cayó el huevo y no es chinazo, ¿ok? Ya se cocieron. Ahora vamos a agarrar una licuadora y vamos a licuar. Y se va a hacer una salsa verde. Vamos a echar nuestros tomatitos aquí en la licuadora. Nuestro chilito también. Amigos, ¿ustedes sabían que los tomates verdes no existen en Venezuela? Voy a hacer un video explicando cuáles son las frutas y las verduras que no hay en mi país y que sí hay en México. Le echamos un pedazo de cebolla y le echamos un ajo. Vamos a licuar nuestra salsa. Ya está bien licuadito. Vamos a poner a calentar un poquito de aceite para freír nuestra salsa. Echamos nuestra salsita verde que tiene un olor peculiar. Echamos un poquito de pasote para que le dé el sabor a nuestra salsa. Le echamos un poquito de agua para que hierva. Unos 10-15 minutos. Le vamos a ir echando un poquito de sal y la vamos a ir midiendo a ver si nos gusta saladita o está así, está bien. Ahí vamos midiendo. Huevito y está la salsa ya hecha. Vamos a esperar a que se haga para echarle ya los totopos. Mientras se cocina nuestro huevito, vamos a echar los totopos para que se vayan remojando con esta salsa que huele deliciosa. Se ve que está bien picocita. Vamos a ir moviéndole. Aquí quedan nuestros chilaquiles. Ya el huevito ya está listo. Vamos a ponerlos todos en un plato para que vean cómo se sirve. Amigos, esto se va sirviendo así. Vas agarrando y lo vas echando en el platico. Qué delicia, amigos. Este es un desayuno 100% mexicano. También se puede comer en torta con pan. Amigos, mira esta delicia. Se me hace agua a la boca. Date cuenta que estos son nuestros chilaquiles y nuestros huevitos. Entonces tú le vas a echar crema, queso y cebolla. Agarramos nuestra crema Lala. Y la vamos echando así. Díganme en los comentarios si lo estoy haciendo bien. Le echamos nuestra cebolla. Y agarramos quesito. Harto quesito. Si le queremos echar más crema, le echamos más crema. Si le quieren echar más cebolla, le echan más cebolla. Escríbeme en la caja de comentarios cuáles son los chilaquiles que más les guste a ustedes. Vamos a desayunar. Me preparé un café colombiano que me encanta, con stevia. Y tenemos nuestro chilaquiles mexicano. Qué rico chilaquiles con huevo. Esto es un desayuno. También podría ser una cena de cualquier mexicano. Vamos a probar. Se ve delicioso. Estos chilaquiles. Está muy bueno. Está picocito. La crema le da un sabor increíble. El espasote también. Perfectamente se puede acompañar con un bolillo, carne asada, costilla, pollito. Aquí tengo mi café colombiano. Acompañado con estos chilaquiles. El desayuno perfecto. Si quieren que siga haciendo video. Haciendo comida mexicana. Escríbeme en la caja de comentarios. Qué es lo que ustedes quieren que yo prepare. Gracias por ver el video hasta el final. Escríbeme en la caja de comentarios. Todo lo que ustedes quieran. Denle muchos likes a mi video. Suscríbase a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. No puede ser. Quedaron demasiado ricos. Uuuh. Ah, s***.